Entonces, en cuanto a financieras y económicas, tus metas financieras y económicas para el 2021, se ve que si vas a cumplir tus objetivos y tus metas para 5 años, ¿por qué tus metas financieras y económicas? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué hallazgo tienes por ahí? Ok, ay Dios, sí, de hecho, para cumplirlas, claro, o sea, tú sabes que ahorita se puso difícil, pero cumplir las metas financieras tiene que ser yo, pues bueno, home office. No, de que se cumplen, se cumplen, porque para eso estamos aquí y aparte de esto, yo por lo menos ya estoy buscando otras opciones para que se cumplan y aunque tengamos COVID o no tengamos COVID, también esa es una oportunidad, así es que se va a dar porque se va a dar. Bien, entonces, pues aquí si lo decretamos y nos ponemos las pilas, se va a cumplir.